Como si fuera un verano habitual, muchos neoyorquinos salieron a las calles de la Gran Manzana ignorando el distanciamiento social y la importancia de llevar puesta una máscara. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Nueva York republicó un video de una revista local que revela cómo se percibió Ellis Village, concurrido sector de la parte baja de la isla de Manhattan. No me hagan ir hasta allá. Así acompañó la publicación el mandatario del Estado, quien pese a que destacó las positivas cifras registradas durante las últimas jornadas, en cuanto a pruebas concierne, aseguró que no es hora de bajar la guardia. Si se ponen indisciplinados, verán que esos números cambian en una semana y una vez que cambien no podremos volverlos atrás rápidamente. Ahora estamos recibiendo informes de todo el Estado de grandes acumulaciones de gente. Se está violando el distanciamiento social. Las personas no usan máscaras. Hemos recibido 25 mil quejas ante el Estado de negocios que violan el plan de reapertura. De la misma forma, Cuomo destaca que frenar la reapertura plantearía una situación difícil y devastadora, la cual no descarta, a lo que el alcalde de Nueva York contestó que, y citamos, se permite que estos negocios estén abiertos según las pautas del gobernador y no creemos que encarcelar a las personas o quitarles su estilo de vida sea la respuesta. Mientras tanto, cifras de la Universidad Johns Hopkins revelan que hay estados en situación de alarma, pues están alcanzando la cifra más alta de contagios registrados desde el inicio de la pandemia, como sucede con Alabama, que en 10 días pasó de registrar 299 casos a 923. Pese a eso, el doctor Fauci, principal epidemiólogo del país, destacó que de haber un buen manejo, se podría evitar una segunda ola de contagio multitudinario. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Gracias.